Hola, te habla Rubén Sedeño, desde la ciudad de Firenze, Italia o Florencia. En esta ocasión, para hacerte notar algo importantísimo, un lugar donde vivió y durmió Nicolás Roerich. ¿Quién fue Nicolás Roerich? Un discípulo del maestro El Moria, que hizo importantes pinturas, incluso escenarios, para que bailaran Jinsky. Y que en New York, tiene un museo bastante importante. El rayo azul de la fuerza, la fe, el poder, canalizado, dirigido para la tierra por el maestro El Moria, el señor Sirio. Este museo, desde Chambala, se ancla aquí, en el plano físico de Nueva York, a través del museo de los Roerich. Esto no es un museo cualquiera, que está en los cuadros originales de Nicolás Roerich. Nicolás Roerich y su esposa, Elena Roerich, eran discípulos del maestro El Moria. El maestro El Moria le dictó importantes cuadros a Nicolás Roerich, que están en este museo, los originales. Está cargado también de Dorches, objetos de poder. Y a Elena Roerich, el maestro El Moria, le dictó una serie de libros que están publicados bajo el nombre de una sociedad que se llama Ani Yoga Society. El símbolo, como podemos ver, es este círculo con tres puntos que simbolizan la totalidad, la divinidad y la llama triple, azul, dorado y rosa. La llama triple que todos llevamos dentro, la llama triple de Chambala, que es desde donde se dirige al planeta Tierra espiritualmente. Su esposa, Elena Roerich, escribió varios libros que le dictó el maestro El Moria. Y se conocen como las hojas del Moria, las hojas de los jardines del Moria, corazón, son algunos de los títulos que se han publicado en castellano. Este gran hombre, por supuesto, vino hasta Florencia por la importancia que tiene esta ciudad para la cultura en el mundo entero. Sobre todo, en un periodo muy resaltante de la historia de la humanidad, que fue el Renacimiento. Gracias.